sin que lo sepas sepan 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 sin que lo sepan tranquilo era pregada era pregada voy a cantarla normal porque si me he puesto me voy a sin que lo sepan te amaré y solo en ti yo pensaré es nuestro amor tan bello nadie más lo sabe si todo el día siento así si todo el día pienso en ti y todo el día siento así y si me ha hecho mis sombras ven a mí lo diré una vez más quedó bien chido si no me imagino practicando lo diré una vez más lo diré una vez más no me imagino Gracias.